Nuestro direccionamiento estratégico para los años 2023 a 2025 define como propósito generar bienestar social integral a los colombianos partiendo desde lo esencial, promoviendo la salud y los subsidios en los afiliados, continuando con el progreso, impulsando la educación, el empleo, la vivienda y la cultura, fomentando el entretenimiento a través de la recreación, el turismo, el deporte y mucho más. Así logramos conexiones que impulsan el cierre de brechas y crean oportunidades. En CAFAM generamos conexiones que impulsan los sueños de nuestros afiliados, sus familias, usuarios y clientes. Conoce algunos de los resultados 2023. En CAFAM los 10.918 colaboradores que prestamos nuestros servicios a la institución generamos con pasión bienestar social integral para nuestros afiliados, los clientes y la comunidad en general. Impulsamos la conexión con el bienestar de más de 39.000 empresas afiliadas, un total de 863.191 trabajadores afiliados y entregamos 3.799.472 cuotas monetarias por un valor de 180.550 millones de pesos. Como generación de bienestar desde lo esencial, desarrollamos 13.263.220 actividades de salud en nuestra red de servicios, atendiendo a más de 1.044.000 usuarios. Conectamos a nuestros afiliados, usuarios y clientes de 25 departamentos en 119 ciudades a través de las 437 droguerías, otorgando más de 4.700 millones de pesos en descuentos a los afiliados de las categorías A y B. Mediante los programas de educación, empleo y productividad, beneficiamos a más de 374.000 personas, logrando un total de más de 744.000 usos. Asignamos 43.329 millones de pesos en subsidios al desempleo. A través de los programas de FONIÑEZ, Atención Integral a la Primera Infancia y Jornada Escolar Complementaria, se atendieron 33.955 beneficiarios. En CAFAM entendemos la cultura como parte de la política de bienestar para los trabajadores afiliados y en ese sentido en el teatro hacemos una programación incluyente y muy amplia y muy variada. Recibimos 155.000 espectadores en 239 funciones. En la edición de recreación y hotelería llegamos a más de 7.900.000 usos, de los cuales 1.600.000 corresponden a programas recreativos, deportivos y ejercicios y bienestar. En CAFAM, comprometidos con la sostenibilidad ambiental, logramos aprovechar más de 300 toneladas de residuos generados de nuestras operaciones, 130 en el centro de vacaciones y 212 en Bogotá. Contamos con más de 7.000 árboles sembrados que permiten contribuir a la reducción de nuestra huella de carbono y al cambio climático. ¡Soy CAFALOVER DE CORAZÓN! Minha Meze Minha Mez Minha Mez Música Minha Mez